¡Opa! ¡Ahora sí! ¡Se va a ser campeón! ¡La selección sabanera! ¡Opa! ¡Se vaya a bailar! ¡Oye, una tumba sentando al hombre! ¡Acompáñate un llamado! ¡Oye, una tumba sonando al hombre! ¡Acompáñate un llamado! ¡Una caja de picados de cerro! ¡Un cuido y una cordión! ¡Una caja de picados de cerro! ¡Un cuido y una cordión! ¡Oye, una tumba sonando al hombre! ¡Esa caja es picada! ¡Agua, chabocas o nada! ¡El censo re repicó! ¡Ahora oyen el llamado! ¡Ahora sí! ¡Esa caja de picados de cerro! ¡Vamos! ¡Esa caja de picados de cerro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! y se prendió la cumbia en el parque estadounidense con la diferencia en cumbia selección sabanera más bella ahí nomás esta vez estamos bailando la cumbia si la cumbia es su postura lloró que él nació en el fracumbillo y la cumbia es su postura lloró que él nació en el fracumbillo y llorando traducimos un be a notas de una corción y llorando traducimos un be a notas de una corción antes tenía llamados tambora y tenía tambor antes tenía llamados tambora y tenía tambor y una gaita que llevaban carajo el sabor del maracón y dos gaitas que llevaban carajo el sabor del maracón oigan la tumba sonando hay hombre esa caja respicada la guachara casonada el sancerro repicó ahora llena el llamador con y solito como con y solito con vos ooooh y por último se escuchan las notas y ya no tiene control y por último se escucha la nota y ya no tiene control ¡Venga, gente! ¡Y nosotros somos en la extranjera! ¡Venga, de ahí! ¡Y mi compadre vio! ¡Y se corrió! ¡Va a llenar! 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 ¡Gracias!